A Jordanis Álvarez Venero le sobran deseos y voluntad para producir alimentos. Este joven productor de Ruta Martiana, asociado a la CCS Ramiro Betancur en Ruta Martiana, municipio santiaguero de Contramaestre, acaba de cosechar 12 toneladas de pepino y pimiento y espera aportar maíz y otros cultivos. Acerca de la diversificación de sus producciones y el reto de su labor en estos campos, Jordanis nos comenta. Realmente soy un productor joven, con ideas. Mi idea ha llegado a varios productores, que era un lugar que nada más era maíz, maíz, maíz. Y ya ahí realmente contamos con productores jóvenes que también tienen la idea y la iniciativa y creo que con el esfuerzo de todos, creo que vamos a vencer. Bueno, llevamos unas 5 o 6 toneladas de pepino, se entregaron al pueblo, se vendieron en la feria y realmente por ahí está también la cantidad de pimiento que también se entregó. Tenemos en víspera el maíz, que son 3 hectáreas que se van a sacar ya a principios del mes de julio, que se va a vender al pueblo unas 50.000 mazorcas que hay contratadas, que se van a entregar al pueblo de Santiago. El amor a la tierra representa todo para él. Realmente se necesita ponerle corazón a lo que tú defiendes y realmente lo que me toca defender a mí lo hago y así lo van a hacer varios jóvenes porque también están incluidos en esta batalla. Lo primero que hay que tener es voluntad y si tú tienes amor por algo que tú luchas y defiendes, creo que principalmente la tarea de un productor, de un joven revolucionario, es lo que realmente tenemos en el campo, que soy yo como productor, echar para adelante la tierra. Emilio Urquiza y Bárbara Aroche Cuadro, Canal Cubano de Noticias.